Atareado.es no es el único proyecto en el que ando metido Lo cierto es que llevo otros proyectos cara alante Algunos que están relacionados con Linux y el Open Source Y otros que no tienen nada que ver O simplemente son pruebas que he estado haciendo O son proyectos paralelos o de otras personas con las que colaboro Pero bueno, al final son diferentes proyectos Lo cierto es que hasta el momento todos estos proyectos han estado desperdigados Uno estaba en un servidor virtual Otro lo tenía corriendo en la misma Raspberry Otro proyecto estaba en un hosting Otro en un hosting compartido En fin, todo estaba, cada proyecto estaba en su sitio Y es lo que los caracterizaba a todos Que estaban completamente desperdigados Al final me he decidido a congregarlos todos en un único sitio A ponerlos todos en un único lugar para tenerlos todos más controlados Y no solo esto, sino que además lo que quiero es poder en ese sitio Hacer más pruebas Hacer diferentes pruebas de los diferentes proyectos O de las diferentes tecnologías que voy probando Que voy o que me gustaría poner en marcha Y esto, pues hay algunas de estas tecnologías que terminan por ir adelante Y otras que simplemente son eso Son pruebas que al final se quedan en nada Porque o bien no me convence el resultado O bien yo no me adapto a las necesidades o los requerimientos del mismo ¿Y cómo quiero montar esto del servidor virtual? ¿O cómo lo estoy montando más bien? Bueno, pues lo quiero montar o lo estoy montando básicamente con Docker Todos los proyectos los estoy metiendo en contenedores Y los estoy subiendo al servidor virtual Y para ponerlos de cara al público Para que cualquiera pueda acceder a ellos o no Simplemente dependerá de si lo quiero hacer público o no Lo que voy a utilizar, como ya te puedes imaginar, es Traffic Este contenedor, básicamente O este proxy inverso Que te contiene el episodio número 142 del podcast En el que te hablé cómo podías tener todos tus contenedores accesibles desde Internet Así, en este episodio te voy a contar Cómo puedes tener tu propio servidor virtual Tu propia nube, de una manera sencilla Y cómo puedes configurarlo O por lo menos, como lo he hecho yo Soy Lorenzo y esto es Atareado.es Este es el episodio número 152 Un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y Open Source Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio Montar un servidor de páginas web en un VPS Hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente Vamos, cualquier cosa que quieras hacer en Linux Ya sea con VPS o sin él Seguro que lo encontrarás aquí Como todos los jueves, me gusta contarte en qué ando metido Más que nada para que sepas lo que vas a encontrar en las próximas semanas Y lo primero que te voy a contar es acerca de los artículos Y es que esta semana he escrito dos artículos Uno, referente a Covert Que es un cliente de Twitter Un cliente gráfico de Twitter para Linux, para el escritorio Es un cliente que está implementado en GTK Y la verdad es que funciona perfectamente Lo cierto es que yo no soy un gran amante de Twitter en el escritorio Más que nada porque no lo suelo utilizar Lo suelo utilizar directamente en el móvil Pero si tú lo sueles utilizar en el escritorio Para mandar tus tweets o para crearlos o para lo que sea Pues esta es una herramienta que tienes que tener en cuenta Tienes que tener también en cuenta Y valga la redundancia Que cualquier cliente de Twitter Que no sea el oficial Pues tiene una serie de limitaciones Debido a las restricciones que ha puesto O que puso en su momento Twitter Sobre las APIs de tercero Pero bueno, esto es un pequeño detalle Y luego el segundo de los artículos Que es una continuación del tutorial sobre BIM Te hablo sobre el modo visual Bueno, realmente sobre los tres modos visuales de BIM Y es otra de las posibilidades que te ofrece BIM Para gestionar, manejar o modificar el texto de un documento Lo cierto es que es una herramienta imprescindible Si quieres dominar BIM Respecto al tema de las aplicaciones Bueno, sigo ahí enfrascado con Pomodoro Indicator Y no consigo deshacerme de él Pero bueno, yo creo que entre esta semana y la semana que viene Aunque esto lo vengo diciendo desde hace tiempo Me lo quitaré encima Y la siguiente es la aplicación De la siguiente semana No, dentro de dos semanas Es decir, el proyecto número 3 El proyecto del mes de marzo Correspondiente a eso de 12 meses 12 proyectos de software libre Y esta vez está dedicado a un indicador para el cambio de divisas Un indicador para que tengas el cambio al acceso Vaya, que lo tengas muy fácil En fin, una vez ya te he contado estas cosas En qué ando metido Vamos directamente al turrón Quiero contarte exactamente de qué va todo esto Como ya te he adelantado en la introducción El objetivo básicamente es Pues congregar o reagrupar O unir todos esos proyectos en un único puesto En un único sitio Para que sea más fácil Vaya, para que sea más fácil su mantenimiento ¿Por qué lo hago en un servidor virtual propio En lugar de una Raspberry? Bueno, pues básicamente por dos razones Una razón es la disponibilidad Y otra es el mantenimiento La disponibilidad en tanto en cuanto Si lo tengo en un VPS Pues no soy yo el que se tiene que preocupar De que esté siempre arriba Quiero decir Al VPS no le va a suceder como a mí Que a veces me cortan el suministro eléctrico O a veces el proveedor de internet Pues me corta la conexión O se corta la conexión por la razón que sea O el suministro eléctrico por la razón que sea Un VPS no tiene esas vicisitudes Que puede tenerlas Efectivamente, tienes toda la razón Puede sucederlo Pero es mucho, mucho, mucho más complicado Que lo tengas tú Vaya Al final ellos tienen que cumplir unos SLA Que tú no vas a cumplir nunca jamás en la vida Y esta es una de las razones Para las que me he decidido Por llevar todos estos proyectos al VPS Respecto a dónde montar mi servidor virtual Dónde montar esa nube Pues hasta ahora yo tenía ya montado dos VPS Bueno, realmente un VPS Que en ocasiones se ha convertido en dos Según los problemas En Digital Ocean Y he querido mantenerlo allí Lo he querido mantener allí Porque al final me está dando un buen resultado Y creo que es una manera de tenerlo cara alante ¿Qué cuesta? Bueno, pues a mí el más económico de todos Que es el que estoy utilizando yo Para esto de los proyectos de las pruebas Que es lo que realmente estoy utilizando Son 5 dólares al mes Con lo cual, como puedes ver Es muy, muy, pero que muy económico ¿El problema que tiene esto? Bueno, pues el problema que tiene esto De tener un servidor virtual Con tan reducidas prestaciones Es eso, que son reducidas prestaciones Al final es un giga de memoria RAM Y solamente tienes una CPU Que para lo que yo voy a utilizar Tal y como te lo voy a contar Es suficiente, por lo menos al principio Y supongo que en los próximos meses Yo te diría ya que el próximo mes Tendré que pasar a 2 gigas de RAM Pero bueno, esto tampoco es una cosa que me preocupe Porque como ya te digo Es muy, pero muy económico Así Tener un servidor virtual En Digital Ocean Como te digo, es muy fácil Ellos les llaman a estos servidores virtuales Les llaman droplets Y no solamente te ofrecen droplets También te ofrecen otro tipo de soluciones Como son bases de datos Y cosas de este estilo Pero bueno Yo básicamente por ahora Lo que me he elegido Es un servidor virtual Que puede venir con diferentes distribuciones Ya puede ser Ubuntu FreeBSD Fedora Debianocentos Y yo me he decidido por Ubuntu Más que nada porque Como es lo que suelo utilizar habitualmente Pues por eso Por eso me he decantado por Ubuntu Dentro de ello Pues eliges un plan Que puede ser un plan estándar De propósito general Optimizado de CPU Y luego Tienes que elegir Pues el tipo de máquina Cuanto disco duro Y la transferencia Básicamente va a depender un poco Del precio Por el que te quieras orientar Como te digo Yo al final me he decidido Por un giga Una CPU 25 gigas de SSD Y un tera de transferencia Que ya te digo Sobre todo La capacidad de disco duro Y la capacidad de transferencia Para mí actualmente Van más que sobrados Lo que queda limitado un poco Es por la memoria RAM Pero yo creo que Como te digo El próximo mes Lo aumentaré También puedes seleccionar La región del datacenter Donde quieres que se ubique Tu servidor virtual Tu nube Yo por ahora Lo que he elegido En la más cerca Que creo recordar Ahora mismo Que era la de Francia Creo que Era en Francia Y luego ya Tienes que elegir Algunos tipos de Opciones adicionales Como puede ser Si quieres O no quieres monitorización Si quieres IPv6 Luego el tipo De autenticación Yo en mi caso Me he decantado Por la clave SSH Y por último Asignarlo a un proyecto Evidentemente Yo ya tenía un proyecto Simplemente ha sido Llevarlo a ese proyecto Pero en tu caso Pues probablemente Tendrás que crear Un proyecto nuevo Y ya está Con esto básicamente Ya lo tienes hecho Es así de sencillo Con esto ya tendrías Tu nube allí creada Y como ya conoces Ubuntu o Debian Pues bueno O cualquiera de las otras Soluciones Ya sea Centos O cualquiera de las Que te he comentado Pues poner en marcha El VPS Es súper 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 sencillo El siguiente paso Es una vez ya tienes Tu dirección IP Simplemente es conectarte Vía SSH A ese servidor virtual Y a partir de aquí A trabajar Bueno a trabajar A trabajar No Más bien a disfrutar Simplemente es Con tu dirección SSH Arroba La dirección del VPS Te conectas a él Que precisamente Te quería comentar Que la próxima semana Voy a escribir un artículo De SSH en profundidad Ya que es una herramienta Que utilizamos muy a menudo Y hay muchas cosas Que pues que no tienes en cuenta Y que podrías aprovechar Mucho más O que simplemente No las conoces O simplemente No las utilizas habitualmente Entonces por eso Ya te digo La próxima semana Le dedicaré Un artículo A trabajar Con SSH En profundidad Ya sea Que utilices La Raspberry O que como te digo Utilices un servidor virtual Bueno El siguiente paso Evidentemente Es crearte Un usuario Porque vas a Cuando accedes Por primera vez A un servidor De A un servidor virtual De Digital Ocean Accedes como root Y claro Eso no es lo más conveniente Lo más conveniente Es que accedas Como un usuario Y nada más En las notas Del podcast Te dejo Cómo puedes añadir Un usuario Y cómo puedes Permitirle Que pueda hacer sudo Porque claro Es evidente Que vas a necesitarlo Y por supuesto Y para mí Es fundamental Necesitas acceder Con clave público-privada Esto de utilizar La contraseña Debes de olvidarlo Por completo Es algo que tienes Que erradicarlo De tu vida Por completo Igualmente En las notas Del podcast Te digo Cómo puedes generar Tu propia clave Público-privada Que es súper sencillo Al final Es una instrucción Y cómo puedes Copiarla fácilmente Al servidor Vale Una vez ya tienes Solucionado todo esto Del acceso al servidor Ya sabes cómo funciona Ya sabes cómo conectarte De una manera sencilla El siguiente paso Evidentemente Es securizar El acceso Vía SSH Para ello De nuevo En las notas Del podcast Te dejo Un capítulo Que dediqué A Un capítulo Del tutorial Sobre Servidores virtuales Que le dediqué Precisamente A los primeros pasos En el VPS Que te digo Vaya Básicamente Cómo puedes Securizar El El acceso Vía SSH El siguiente paso Evidentemente Es un cortafuegos Normalmente Si eres usuario Del escritorio Puede ser Que no tengas Configurado Ningún cortafuegos Sin embargo Como te puedes imaginar Tener un servidor virtual Tener Un trozo de nube Por ahí fuera Pues implica Que cualquier persona Amiga de lo jeno Va a querer Intentar Por lo menos Acceder a tu servidor virtual Y ver qué es lo que tienes allí Porque piensa Que tienes algo secreto O porque simplemente Quiere dedicarse A ponerte allí Una página web Para vender Viagra Sea como fuere O sea Lo que quiera hacer Lo cierto es que Tienes que ponérselo Lo más difícil posible Y en este sentido Pues El uso de un cortafuegos Es fundamental Cómo tienes que configurar O cómo debes de configurar El cortafuegos De nuevo Te dejo El capítulo 5 Del tutorial Sobre el servidor virtual En el que te hablo De cómo proteger tu servidor Básicamente En Ubuntu Existe una herramienta Que se llama UFW Y que no es más Que una Vaya Una aplicación Que te permite Configurar Los IPTables Que es El cortafuegos Que viene instalado O que está En el núcleo De Linux Y con eso Pues lo vas a tener Bastante sencillo Al final Simplemente Se trata de dejar Los puertos Que vayas a utilizar Básicamente El 80 Y el 443 Y por supuesto El 22 Bueno El 22 no Porque O sea El 22 es el que se utiliza Normalmente Para la conexión SSH Pero es recomendable Buenas prácticas Recomiendan Cambiarlo A otro valor Por ejemplo Al 5.327 Por decirte un número Entonces ese Sería el que dejaras abierto Y el resto de puertos Pues van a quedarse Cerraditos Para que nadie pueda Acceder Y luego La siguiente De las configuraciones Que debes hacer Es El bloqueo De acceso A indeseables Es decir Intentar que Cualquiera que intente Acceder a tu Equipo Que no seas tú No puede acceder O por lo menos Ponérselo difícil Y no es que vaya a ser Una persona Que si lo fuera Pues como aquel Va a tener Una paciencia limitada El problema es que Seguramente va a ser Un robot El que intente Acceder a tu Servidor virtual Y ese Te puede asegurar Que Tiene toda la paciencia Del mundo Y va a estar ahí Dale que te pego Hasta que consiga Acceder a tu Servidor virtual En este sentido En el capítulo 6 Del tutorial Sobre el servidor virtual Te explico Cómo puedes Bloquear Accesos indeseables Y básicamente Te lo explico Con una herramienta Que es Tremendamente interesante Que es Fail to ban Esta herramienta No solamente te permite O te Dificulta El acceso De indeseables A tu servidor virtual Sino que también Dificulta El acceso A otras herramientas Como puede ser Por ejemplo WordPress En el caso De que la tengas instalada O otras aplicaciones Simplemente Lo único que necesita Es tener acceso Al log de la aplicación Para impedir Que alguien pueda acceder Que pueda acceder A la aplicación O al servidor Vale Una vez hecho Todo esto Que te acabo de comentar Es decir Una vez ya tienes Configurado SSH Configurado El cortafuegos Configurado El acceso De indeseables Ahora que Bueno Hasta la fecha Yo lo que tenía En el servidor virtual Era básicamente Distintos servidores Vaya Engines Con Algún WordPress Algún Alguna aplicación Implementada En Python Utilizando Flash Y cosas de este estilo Sin embargo Todo esto Lo tenía directamente Instalado Quiero decir Tenía instalado El Engines Tenía instalado PHP Tenía instalado ¿Qué problema Tiene esto? Pues el problema Que tiene Es que Para volverlo A instalar En el caso De que quieras Instalarlo En otra máquina O que quieras Migrarlo A otra máquina Es muy complicado No solo esto Sino también El problema De que En un momento Determinado Pues salga Una versión Nueva De Nginx ¿Qué es lo que Tienes que hacer? Tienes que Parar todos tus servicios Volver a poner Nginx En marcha En fin Tienes que Configurarlo todo Esto Todo esto Te lo ahorras Utilizando Docker Y para eso Está el tutorial Sobre Docker Que he estado Haciendo En los últimos Meses Del año pasado Y que tienes A tu disposición Con lo cual Es el momento Ideal Para meterte Perfectamente Con Docker Y ahorrarte Todos estos problemas Porque levantar Un contenedor Con un Nginx Es súper sencillo Ahora bien ¿Qué es lo que Voy a tener? Pues al final Lo que quiero Básicamente Es que Tener varias Páginas web Varias páginas web Que estarán Algunas en WordPress Otras en Ghost Y otras En lo que Quieras Estas páginas web Las quiero Levantar Evidentemente Dentro de un Contenedor Con lo cual Tendré varios Contenedores Tendré varios Puertos Pero claro Yo quiero acceder A cada uno Con una ruta Distinta Y de una manera Lo más sencilla Posible Y lo más intuitiva Solución Ya te lo imaginas Lo comenté En un episodio Del podcast Reciente Estoy hablando De Traffic Traffic Es la solución Y que básicamente Se trata De un proxy inverso Que te va a dar Acceso A todos estos servicios Que vas a montar Bueno Todos los servicios Que por ahora Voy a montar yo Y que seguramente Motivado Por este podcast Tendrás tú También ganas De montar Porque claro Una vez ya tengas Traffic Tener Gotify Tener WebDab Tener Wordpress Tener Ghost Tener Cualquier otra cosa Que quieras Si quieres tener Una aplicación Para Voice IP Si quieres Lo que quieras tener Lo vas a poder tener Allí Accesible Todo el día Sin ningún problema Con lo cual La solución De montarte Traffic Es realmente sencilla Hasta ahora O por lo menos En el podcast anterior Que hablé sobre Traffic Te lo conté Con una versión Con la versión 1.7 En este caso Ya he implementado La 2.0 De Traffic Porque quería Subirme al carro De esta nueva versión Y quererlo ahí Funcionando Muy sencillo No es Te lo digo La verdad Es que me ha costado Bastante más Que con la versión 1.7 De Traffic Pero al final Lo he conseguido Poner en funcionamiento Y con DigitalOcean Quiero decir Al final Estoy accediendo A mi servidor virtual Que puede ser Por ponerte un ejemplo Sería Para Gotify Gotify ServidorVirtual.com Para C-File Que también lo tengo montado C-File ServidorVirtual.com Etcétera De una manera Súper sencilla ¿Qué es lo que me O las ventajas Que voy a tener? Bueno Las ventajas Ya te las he ido contando Un poco A lo largo de este podcast Lo primero es Que siempre lo voy a tener Disponible Desde cualquier sitio Desde donde esté Siempre va a estar allí Para lo que yo necesite La siguiente Es que Levantar un contenedor Para hacer una prueba De algún servicio Que me parezca interesante Pues no me va a costar nada Lo tengo ahí Muy fácil Al acceso De mi mano Sencillo Con lo cual Esto va a redundar Pues seguramente En nuevos episodios Del podcast Contándote Nuevos servicios Que he estado probando Con lo cual Al final Creo que es algo Realmente interesante Creo que Va a valer mucho La pena Y por eso Te lo estoy contando Más que nada Porque veas Mi experiencia Y si te sirve a ti Perfecto Y un poco Era lo que te quería contar Esta nueva experiencia De coger un trocito De nube Para tener Mi propio Servidor virtual Espero que te haya gustado Este nuevo episodio Del podcast En las notas Del podcast Te dejo todos los enlaces Que te he mencionado A lo largo del mismo Además te dejo Un par de enlaces Para que me dejes Tu valoración En iVoox O en Apple Podcast Recordarte que Es fundamental Pues un poco de Como te digo yo Un poco de Dar a conocer el podcast Para que llegue A mucha más gente Y el proyecto Pues vaya creciendo Por último Decirte que Bueno Efectivamente Como te digo Siempre Las notas Del podcast Las puedes encontrar En atareado.es Barra podcast Barra 152 Puedes pasarte por allí Me dejas Tu opinión Ideas Sugerencias O lo que quieras Recuerda Que el próximo jueves Va a ser otro jueves De preguntas y respuestas Con lo que necesito Que me inundes A tus preguntas Y respuestas Para que Este formato Tenga salida Sin lugar a dudas Recuerda Que este es un podcast Suscrito a la red De podcast T de sospechosos habituales Que puedes suscribirte A esa maravillosa Y fantástica red De podcast En fitpress.me Barra sospechosos habituales Y por último Y como te digo Siempre recuerda Que la vida son dos días Y uno ya ha pasado Así que disfruta Como si no hubiera un mañana Y si puede ser Con linux Con un servidor virtual Con un trozo de nube Con la raspberry O con lo que tú quieras Mejor que mejor Un saludo Y nos escuchamos El próximo lunes El próximo lunes